Seguimos con más de The Comic Show, ya la última parte del programa Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el crecimiento que ha tenido el público femenino O sea, las lectoras de los cómics últimamente Ya vemos tantas chicas que saben muchísimo más de cómics Que hombres que antes se creían, ¿verdad? Que los cómics solamente eran para los chicos Y ahora ya vemos que eso está totalmente erradicado, ¿verdad? Todas las chicas saben ahora, bueno, aquí tenemos un par de ejemplos Ellas saben muchísimo más que yo Así que, ¿desde hace cuánto vemos este cambio en los lectores de los cómics? Bueno, para mi punto de vista viene desde que le dieron más relevancia En esa línea de la salida de cómics de los noventas Tal vez en Costa Rica aún no ha sido tan fuerte Pero sí ha crecido bastante Y lo que hablábamos ahora fuera de Garvey Tenemos, por ejemplo, Silvia, lo que maneja información de Marvel Lo que maneja María en Independiente El caso de Alejandra Álvarez en lo que es DC Se ciñen en conocer hasta lo que andan en los bolsillos los superhéroes Y te hacen leña en más de una discusión Y es importante, se le ponen amor, le ponen ganas Y también coleccionan Ya pasó de ser algo de solo hombres Ya aquí en el país, ya las mujeres incluso Antes era, compraba uno para mi novio No, voy a llevarle este a mi novio No, saludo, me lo voy a dejar yo Eso me pasa a mí Ahora, fuera de cámaras Estamos hablando que también Bueno, estamos hablando de esto Que muchas de las mujeres que leen cómics acá Dile, patean el back side Los maes Pero yo les decía que también hay una cuestión de género ahí Porque donde las chicas hablan de lo que saben Los maes se leen dos cómics y creen que lo saben todo Y aparte si están hablando con una chica Van a intentar hacer pose para creerse Entonces los maes no necesariamente saben tanto como dicen Cuando una chica habla de cómics Sabe de cómics Porque ella no se va a poner en poses Para intentar demostrar, elaborar Hay un asunto ahí que hace que estudien muchísimo más Y la... Bueno, está Jim Drake, Batman Y las chicas que leen cómics Chicas, a ustedes Digamos, ¿de dónde nació este amor por los cómics de ustedes? Bueno, como le comentaba ahora a María Yo empecé a leer cómics Luego de todo lo que me quedó de los noventas De ver series De ver X-Men De ver la serie esta de Los Vengadores Que fue muy corta Que era muy mala, por cierto Pero me gustaba verla Y ver X-Men Evolution Y estas cosillas Entonces ya cuando tuve más edad Más dinero E internet en mi casa Empecé a buscar por dónde leer cómics De hecho ahora no recuerdo cuál fue uno de los primeros que leí Creo que bajé el primero de X-Men Para ver qué tal era Para ver si se parecía Y luego ahí empecé a bajar y bajar Y cuando me di cuenta Ahora tengo una colección Estoy coleccionando la Thor nueva Que está saliendo Estoy, tengo los cuatro números De la edición Del tiraje Solo de Scarlet Witch Están ortografiados por Mark McKenna Que ahora aproveché que vino en diciembre Para que me firmara los cuatro números Y por ahí empezó Simplemente vi a las mujeres Por ejemplo Veía a Scarlet Witch Que me gustaba mucho Veía a Emma Frost A veces que salía Que yo me quedé Wow Ella sí es poderosísima Nada como esa Jean Grey Que no sirve para nada A Emma Frost Solo le falta ponerle correo a Scott Para mí Scott es el perrito Exactamente Perdónen que los interrumpa Tenemos una llamada Buenas ¿Con quién hablamos? Aló Aló Sí, buenas ¿Todo bien? Buena día ¿Con quién hablamos? Con Nick Nick ¡Nic! 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 Por allá ¿Dónde están los niños? ¿Qué quieres aportar? Bueno En parte es Lo que estaban hablando De lo que es Este El ¿Cómo se dice? El efecto De los cómics en las mujeres Ajá No sé si ustedes Han visto David Banteori Ajá En esta serie Bueno Ustedes saben que Sheldon, Leonard Todos ellos son Nerds Como nosotros Y les encantan los cómics Van a la tienda de cómics Pero algo que sí me gustó mucho Fue que En este tipo de serie Metieron capítulos De cómics Junto con las mujeres Con Penny Con las novias de ellos Entonces Se ve mejor El reflejo Del cambio Porque digamos En un capítulo Se demuestran así Como que no sabían nada Del mundo de los cómics Que llegan Todas inexpertas A la tienda Y les preguntan Este ¿Qué puedo empezar leyendo? Y todos los hombres Se les quedan viendo así Como Y más bien Más adelante En otro capítulo Presentan a las chicas Leyendo cómics O sea Prácticamente Ha cambiado La manera de ser En el Que es este A nivel general Sí Sí Y otra cosa Que quiero aportar También es este Las chicas Que son Digamos Que no son Este Superheroínas Ni tampoco son Este Villanas Ajá Unas muy importantes Digamos En el caso de Spider-Man Para mí Ha sido La tía May Ajá Mary J. Waxson Y Wayne Stacy O sea Ellas tres A pesar de que no tienen poderes Han sido Un Un Pedestal O como un apoyo Para Spider-Man Porque le han dado amor Le han dado confianza Le han dado seguridad O sea Algo que Aunque no lo crean Los hombres a veces necesitamos Y hasta los superhebres También necesitan Ok Buenísimo Nick Felicidades otra vez Por tu cumpleaños Ahí Después nos escribís En la página Para regalarte algo Ahí también No hay problema Tranquilos Un buen problema El de hoy Buena nota Muchísimas gracias Bueno Nick señala dos cosas Que son muy importantes El primero Bueno Te moro de hablar De lo segundo Lo segundo que dijo Es este asunto De la De Wayne Que tal vez También haciendo referencia A la razón del programa Que es el Día Internacional de la Mujer El hecho de que No es un asunto de poderes A veces es un asunto De ser una persona importante De ser soporte familiar Que es lo que hace De La mayor parte de las mujeres Que uno conoce Heroínas de verdad En la vida cotidiana Y que son reflejadas Tal vez poco En los cómics Pero que son la razón Por la que estamos hablando De esto el día de hoy Que es importante señalar De todas esas personas Que son no solo Soporte para hombres Sino que son soporte De la sociedad Y que son tal vez Los superhéroes Reales Exactamente Las mamás Las tías Las abuelitas Porque en los cómics De todas hay Y tienen la misma importancia Que tienen en la vida cotidiana nuestra Superman con su mamá De la tierra Que lo pidió mucho Gracias a ella Él tiene su carácter Verdad Esa moral incorrumpible Así que muy importante Pero bueno chicos Este Ya casi llegamos al final Del programa Ustedes tenían unos anuncios Verdad Este Ok Bueno vamos a empezar Primero Mañana en Casamangá Los muchachos de DC League Se unen a la celebración Junto con Casamangá Del día internacional de la mujer Van a tener charlas Cosplayers Regalías Rifas A partir de la una y media En Casamangá En San Pedro Para que se den la vuelta Luego Para esta semana De hoy en ocho Bueno del próximo viernes Cae 14 13 13 Viernes 13 Ok arranca Transitarte The Comic Show Alan Comics Lova Group Por cierto Lova Group Ya viene pronto A inaugurar Su área En Alan Comics Ahí me están trayendo camisetas Me están jugando bonito De esas camisas por cierto Que anda Alan Vamos a estar regalando Tenemos la de las rifas Y la de las rifas Y esas que tenemos Aparte los murales Que me pusieron en la tienda Porque estamos en el mes de aniversario Para el 21 tenemos fiesta Pero para eso tenemos tiempo Pero en Transitarte No va a haber ventas Sino que pueden llegar Con sus hijos Digamos los que tienen niños Desde la mañana El viernes arranca A las 4 de la tarde Es como una apertura De todo El sábado y el domingo Lo que vamos a hacer es Cuál es la importancia De la lectura de cómics En edades tempranas Aparte de eso Va a haber cosplayers Va a haber charlas también Del mundo cinematográfico Vamos a tener un día familiar Bonito Solo tienen que llegarse ahí Estar con nosotros Hablar y pasar Un momento bien bonito Entonces Da Comic Show Dizzy League Loba Group Y Alan Comics Vamos a andar por allá Junto a la biblioteca Mark Twain Del Centro Cultural Norteamericano Costa Rica Buenísimo Turno de Jorge Bueno Un anuncio De una actividad Que vamos a tener En Vortex Game Center El jueves 12 A partir de las 4 de la tarde Vamos a estar Enseñando a jugar Dice Masters Que lo tenemos aquí Lo hemos mostrado En el Sí Hoy vamos a estar Regalando también Entre los Regalos de los patrocinadores Dos booster de Dice Masters Para que ustedes Estén participando Vamos a enseñar A jugar La actividad es gratuita De las 4 de la tarde En adelante La idea es Que la gente Puede llegar ahí Vamos a aprender Vamos a mostrar el juego La actividad Como te dije Es gratuita La idea es Expandir la comunidad De fortalecer la comunidad De Dice Masters Que es un juego Muy bueno Es bueno para la mente Es muy distinto Se pueden crear Muchísimas estrategias Distintas Y bueno Está agarrando fuerza Entonces queremos Queremos fortalecerlo Con esta actividad En el caso mío Digamos Yo nunca he jugado Yo llego ese día Nosotros Compramos un booster Y me enseñan a jugar No es ni siquiera necesario Comprar nada Para participar Ahí ustedes Siempre tienen material Tenemos ahí el material Te enseñamos a jugar Y bueno Ahí es disponible Para la compra y todo Pero la idea es Que la gente aprenda a jugar Que vea que el juego Es entretenido La actividad es totalmente gratuita Es más importante Gratuito No hay pretexto Para no llegarse La palabra gratuito 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 Todos vamos Mis palabras preferidas Y descuento Tres saluditos rápidos Gracias por ver el video Gracias por ver el video